Libros para niños presenta Cuento con Vos. Hoy tenemos una invitada especial. Este es un libro que recoge historias de espantos, leyendas de espantos nicaragüenses muy populares que las abuelas se la contaron a los nietos, las bisabuelas se la contaron a las abuelas y se cuentan siempre. Vamos a una de las más famosas. Vamos a leer hoy una de las más famosas, la cegua. Tiene perspectiva de género. El mujererío de Totogalpa ya estaba harto de aquel hombre. Bernardón había llegado allí después de vagar por una comarca estiliana y de arrasar en unos cerros matagalpinos. En todos lados lo mismo. Primero se metió con la tinita, que ya iba a casarse con Floro, y después con la florita, que era la novia de Tino, y de ahí a mujererear en grande. Amarrá a tu gallinita, que este gallo anda suelto. Le anunciaba a cuánto hombre se cruzaba en su camino. Y los hombres no se atrevían a alegarle. Y es que Bernardón era un imperio. Macizote y muy mal encarado. Menos cuando se enamoraba de una muchacha. Entonces se derretía como sorbete puesto al sol y repetía, ¡Manguito, Sazón! ¡Ay, mi corazón! Lo decía suavecito, quedito, hasta conquistar a la chavala. El mujererío de Totogalpa estaba harto. Y como todo tiene su tormento, y todo su momento, lo decidieron. Se reunieron. Se organizaron. ¡La buscamos a ella! Todas coincidieron. Y aquella misma noche fueron a hacer el trato. A cambio de un fustán de colores y de la sopa de diez garrobos verdes, la contrataron. ¿Sabes vos, Bernardón, que te estás perdiendo a la mujer más bella de por estos lados? Empezaron a tentarlo algunas. Y de ahí, ¿y quién es esa mujer? Preguntaba él, curioso. ¡Ah, es una que ningún hombre ha tocado aún! Vive en la montañita y en las noches de luna llena sale a bañarse al río. Con tanta tentación, sus orejas, por cierto, peludas, empezaron a quemarle. Pero, cuidadito, Bernardón. Es linda y es lista. Y se sabe defender. ¡Va! Yo sé brincolearme en cualquier muro. Ahí está Bernardón y ahí están las mujeres, riéndose de él antes de que ocurra lo que va a ocurrir. Esa noche, noche de luna llena, Bernardón se fue, emperfumado y cañambujo, camino a la montañita. Al llegar, se acomodó junto a un tigüilote, esperando. Y al ratito, sintió pasos en el monte. Esperó, esperó. Y cuando peló los ojos, ¡y! La luz de la luna se la mostró enterita. Se movía lindo, como caña cuando la baila el viento, pelo largo, hasta las nalgas, cinturita de mariposa, sus piernas como las de las venuces de Milo que vendían en Matagalpa. De un solo, la bella se soltó los siete botones de su vestido y se quedó en pelotas. Su lindo cuerpo reverberelló a la luz de la luna. Y Bernardón se sulivelló. De un salto, se le plantó enfrente. ¡Manguito Sazón! Le dijo suavecito, quedito, con su estilo de enamorar. ¿Qué querés conmigo, bigotón? Ella le sonrió, invitándolo a acercarse. Cuando Bernardón se juntó con la bella, en una sola anudación de amor se arrechó la noche. La luna llena se fue achiquitando hasta hacerse luna tierna. Y por un agujero negro, plongón, desapareció del cielo. El mundo se puso color betún-betunísimo, oscuro-oscurísimo, sombríamente tenebroso y, más que todo, asqueroso. Me vale el apagón, para esto no hace falta luz, pegó el grito Bernardón y se revolcó revolcadísimo sobre la bella. Cuando ya la tenía bien prensada, ella comenzó a susurrar despaciosísimamente. Baja carne, baja carne, baja carne. ¿Qué crees que baje, manguito dulzón? Pero ella no le contestó. El silencio rajaba la noche como filo de puñal. La carne de la cintura fue la primera en caer del ombligo para abajo. Bernardón perdió apoyo y le agarró el par de chichas carnuditas. Fue peor. La carne se aguadió ligera y se le quedaron las dos manos vacías. Fue entonces, al querer besarla en la boca, que sintió una gran vasca, como si le entrara hasta el galillo en la tupalera helada de una tumba abierta. ¡Sangre, Cristo! Pegó el grito zafándose de la mujer. Para entonces, la luna se regresó a su lugar en el cielo, llena de nuevo, y la iluminó todita. Bernardón la miró. Era la mera Quirina, con los pellejales colgantes. El pelo no. El pelo seguía en su lugar, como mechas de lampazo viejas. Y llegaba hasta donde fueron las nalgas, que eran ahora tamaños huesazos amarillentos. Del susto, Bernardón pegó tres brincos hacia atrás y se golpeó con un tenamaste. Tan grande el pencazo que quedó su rumbo, aunque con los ojos abiertos y cuadrados. Entonces, ella volvió a susurrar. ¡Sube, carne! ¡Sube, carne! ¡Sube, carne! Cuando las chiches volvieron a ser tinajitas redondas y las piernas se le pusieron de nuevo relucientes y las hermosas nalgas volvieron a su lugar de siempre, Bernardón ya no la vio. Estaba privado. Y ella se fue de vuelta a la montañita, riéndose, riéndose. Pura risa la bandida. Aunque dormidas a esa hora, todas las mujeres de Totogalpa supieron en el sueño lo que había ocurrido. Y también se rieron. ¡Ja, ja, 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 ja! y sus risas saltaron de sus petates y de sus tijeras y las oyeron muchas más mujeres en cienes de leguas a la redonda de Bernardón a saber, se dijeron muchas cosas la única cierta que jamás de la vida lo volvieron a ver enamorando a ninguna porque desde entonces con ninguna sube y con ninguna puede y es que quien a mujer mal le haga tarde o temprano la paga leer abre la mente libros para niños despertando el amor por los libros y la lectura